Bienvenidos a este subprograma Top 5 de Parada Juvenil, la página que está revolucionando. Mi nombre es Denise García y bienvenidos, les doy la bienvenida a esta nueva semana. Aquí están nuestras redes sociales, ya lo hice antes, pero aquí están. Recuerda, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube Parada Juvenil, la página que está revolucionando. Tenemos en esta semana a los 5 más votados, pero ¿quién será el que llega al primer lugar? Vamos a ver quiénes son los más votados. Ya lo dije, sí, estoy como loca. Vamos a ver quiénes son los nominados de esta semana. Ya pienso que el amor se inventó pa' nosotros. No me lo niegues, no me digas que no, que tú no estás sintiendo lo mismo que yo. No me lo niegues, no me digas que no, porque el amor se inventó pa' nosotros. No me lo niegues, no me lo niegues, no me digas que no, porque el amor se inventó pa' nosotros. No me lo niegues, 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 no me lo niegues. No me lo niegues, no me lo niegues, no me lo niegues. Venga a soñar, venga a soñar, cómo lo haces tú, cómo lo haces tú. Quiere tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera, desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños si así quisiera. Objecarte cada segundo y a su guión borrar un punto, para añadirme en el mí así por siempre estar junto. Conmigo ella va a estar mejor y porque ella quiere ser mía y será solo mía, perdedor. Y con la presentación de los cinco iluminados para esta semana, ¿quién estará en cada puesto? ¿Quién llegará al primer lugar? Por Dios, qué emoción. ¿Quién estará en el primer lugar? No lo sabemos, pero por lo pronto vamos a ver quién está en el quinto lugar. ¡Gracias! ¡Qué nervios! ¡Qué maravilla! ¿En el quinto puesto? Bueno, no es una mala posición tampoco, pero vamos a ver quién está en el cuarto lugar. Quiere tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera, desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños si así quisiera. Objecarte cada segundo y a su guión borrar un punto, para añadirme en el mí así por siempre estar junto. Y aquí estamos nuevamente. Sin antes recordarles, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar. Si quieres lucir como las reinas de belleza, porque es una reina la que te maquilla, la que te deja de esta manera, con un maquillaje espectacular. Ella se encarga también de hacerte peinado, sus maquillajes para tus ocasiones especiales. No olvides comunicarte siempre con JM Makeup, nuestra maquilladora estrella. Mira qué bonito es el maquillaje. Todo es gracias a ella. Una reina de belleza maquillando y creando reinas en su estudio. No te lo puedes perder. Si quieres ir a tu evento social y brillar totalmente, visita a JM Makeup, que eres enfermaridueña. Quien te estará atendiendo cordialmente, siempre para servirte. Mira ese maquillaje hermoso, ¿ves? Preciosísimo. Todo eso lo encuentras con ella. Ahora sí, vamos al jefe. Dígame, ¿qué puesto sigue? El tercer lugar. Conmigo ella va a estar mejor Y porque ella quiere ser mía Y será solo mía Perdedor Pero no tienes la razón Porque será solo mía Ella será solo mía Perdón Yo voy a darle amor sincero Lo tuyo será pasajero Ella no se compra con dinero Me va a elegir a mí primero No te confíes, yo la quiero Es culpa mía tener lo que tengo Porque necesita un caballero Y ese hombre es suyo ¿De qué vale un ramo de rosas de él? Si una rosa mía vale más Esta noche déjale saber Que conmigo te vas a quedar ¿De qué vale un ramo de rosas de él? Si una rosa mía vale más Esta noche déjale saber Que conmigo te vas a quedar Conmigo ella va a estar mejor Porque ella quiere ser mía Y será solo mía Perdedor Pero no tienes la razón Porque será solo mía Será solo mía Pero no te puedes olvidar Nos encuentras en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y también en nuestra página de YouTube Como Parada Juvenil El programa Top 5 Búscanos Siempre con Parada Juvenil La página que está revolucionando Tampoco te puedes olvidar Que todos los viernes a las 19 horas Antes de la parra Antes de que te bailaras Un granito Un cafecito Un horquillo Lo que sea Tienes que vernos primero a nosotros Recuerda que también Tendremos premios y sorpresas No te lo puedes ver Todos los viernes a las 19 horas El programa fresquito Calientito Pero ahora sí Nos siguen El segundo día No hay nadie que No hay nadie que Venga a volar No hay nadie que Venga a soñar Venga a soñar No hay nadie que Venga a soñar Cómo lo haces tú Sabes Hacer de lo típico Algo más interesante Y cabes Justo en este espacio Donde nunca entrará nadie ¿Por qué me haces Tan feliz Cuando contigo Mis sueños compartes Cuando caminas Conmigo en el aire Y abrazas mi cuerpo Con solo mirar No hay nadie que No hay nadie que No hay nadie que Me haga volar Me haga volar ¿Cómo lo haces tú? ¡Qué bueno! Ya tenemos una idea de quién está en el primer lugar, ¿verdad? No te preocupes, sigues el que tú elegiste, pero antes de ver el videíto de nuestro ganador oficial, el del puesto número uno, no podemos olvidarnos que gracias a la gente que nos ve de diferentes países, están siempre pendientes de la página Parada Juvenil, nos ven cada vez que ven un nuevo video, todo, ellos se encargan de mensajearnos, saludos para todos ellos, cuéntamelo, ¿de dónde tenemos los mensajes? Perú, Panamá, ¿de dónde muestran los mensajes? Chile, Colombia, no se olviden de seguirnos visitando nuestras redes sociales, Parada Juvenil, la página que está revolucionando, Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube, ahora sí, en primer lugar. Tú me haces falta, para sentir que no hay mañana entre tus brazos, para despedir la soledad de mi regazo, para llenarnos de amor, por eso y mucho más, tú me haces falta, amor, para enamorarte cada día, para amarte noche y día, me haces falta tú, tú me haces falta, amor, tú me haces falta, amor, para perderme en tu mirar, para volverte a enamorar, me haces falta tú, tú me haces falta, Qué bueno que tu artista favorito estuvo en el primer lugar, no te olvides, todos los viernes a las 19 horas, puedes ver el video calientito, de los nominados de la semana, pero recibo la parte más triste, caritas tristes, no, caritas tristes no, porque nos vemos la siguiente semana, ya sabes, Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube, para reunir en la página de Star Wars, sumando con tu programa Top 5. ¡Chaito! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.